La decimocuarta edición del Festival Internacional de Letras de San Luis Potosí se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en la Plaza de Aranzazú con conferencias magistrales, conversatorios, encuentros académicos, obras de teatro y un concierto. La titular de Cultura, Cecilia Padrón Quijano, informó que la inversión del evento asciende a un millón quinientos mil pesos. Aperturando una amplia gama de opciones para el disfrute y la participación de todo tipo de públicos. El 14 de noviembre habrá actividades académicas de parte de Martín Solares en distintas universidades. En la tarde, la productora y activista Marcela Sendejas hablará de un proyecto multimedia que en 2016 inició con la periodista Lidia Cacho. La primera conferencia magistral estará a cargo de Héctor de Mauleón. Develará los apenas visibles límites entre el periodismo y la literatura. Se presentará a la mesa la literatura en femenina con la escritora Brenda Lozano y la poeta Yolanda Segura. Esta jornada terminará con la música de la National Sound System. El 15 de noviembre hará lo propio el escritor colombiano Julián David Correa. Enunciará otras formas de contar historias a partir de las obras de su compatriota Gabriel García Márquez. El conversatorio del imaginario del texto a las manos del lector permitirá conocer el proceso creativo y de comercialización que vive la industria editorial. Este será presentado por la editora Wendolín Perla. A las 19 horas iniciará un homenaje a la autora Rosario Castellanos. Autora de libros como Balún Canán y Mujer que sabe latín, con un conversatorio liderado por la escritora Rebeca Orozco. En tanto, a las 12 horas del día 16, el colectivo queretano Maíz Memoria presentará una pieza escénica que señala la importancia del contacto con los libros en un mundo liderado por gadgets. Las actividades del día 16 de noviembre comenzarán a las 10 de la mañana en manos de nuestra narradora consentida Ana Neumann. Después, el escritor colombiano y representante de la LIGE en español a nivel internacional, Jairo Buitrago, en una conferencia magistral, dispersará dudas sobre cómo acercar a los niños y a las niñas a los libros. A las 17 horas, la dramaturga colombiana Adela Donadio compartirá el cambio de formato de una historia. Y para cerrar con broche de oro, la compañía Catamita presentará la lectura dramatizada de Trilogía del Reino de Juan Carlos Franco, un esbozo sobre el erotismo y las relaciones en el siglo XXI. Por su parte, Vanessa Cortés Colis, representante de los participantes en la decimocuarta edición, manifestó que un pueblo sin letras o arte está muerto. Es muy importante ver cómo las letras en este festival se están extendiendo a otras áreas. Nunca les va a alcanzar la vida para poder sacar tantas historias que nos ofrece la literatura de ficción o las letras en general. Con imágenes de Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.